Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los misterios sin resolver que han desconcertado a la humanidad durante siglos. Desde enigmáticas desapariciones hasta fenómenos inexplicables, hay eventos en la historia que desafían toda explicación lógica. Aquí tienes 20 misterios sin resolver de la humanidad. 1. El Triángulo de las Bermudas Esta área en el Océano Atlántico, conocida por su reputación de desapariciones inexplicables de aviones y barcos, ha desconcertado a los científicos durante décadas. Se cree que el Triángulo de las Bermudas se extiende entre las Bermudas, Miami y Puerto Rico, y ha sido el escenario de numerosos incidentes en los que aviones y barcos desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de los esfuerzos por explicar estos incidentes con teorías que van desde anomalías magnéticas hasta agujeros de gusano, el misterio detrás del Triángulo de las Bermudas persiste, desafiando nuestras explicaciones convencionales. 2. El caso de Jack el Destripador Durante el otoño de 1888, en los barrios marginales de Vitechapel y Spitalfields en el este de Londres, un asesino en serie conocido como Jack el Destripador aterrorizó a la población al cometer una serie de brutales asesinatos. Las víctimas, en su mayoría mujeres que trabajaban en la industria del comercio sexual, fueron encontradas mutiladas de manera espantosa. A pesar de la intensa investigación policial y la atención de los medios, la identidad de Jack el Destripador nunca fue descubierta, dejando tras de sí un legado de misterio y especulación que ha perdurado durante más de un siglo. 3. Las líneas de Nazca En el desierto de Nazca, Perú, se encuentran las enigmáticas líneas de Nazca, un conjunto de geoglifos gigantes que forman figuras geométricas, animales y formas abstractas. Estas líneas, que abarcan más de 80 kilómetros cuadrados, son tan precisas que sólo se pueden apreciar desde el aire. Desde su descubrimiento en la década de 1920, las líneas de Nazca han desconcertado a los científicos, quienes aún no han logrado determinar con certeza quién las creó ni con qué propósito. Se han propuesto varias teorías, que van desde la astrología hasta los rituales religiosos, pero el enigma detrás de las líneas de Nazca sigue sin resolverse completamente. 4. El Triángulo de Bennington Similar al Triángulo de las Bermudas, el Triángulo de Bennington en Dormand, Estados Unidos, ha sido escenario de desapariciones inexplicables y avistamientos de fenómenos extraños. Desde el siglo XIX, ha habido informes de personas y objetos que desaparecen misteriosamente en esta área, que abarca el Monte Glastonbury, el río Canarecad y la ciudad de Bennington. Aunque se han propuesto explicaciones naturales, como condiciones climáticas extremas y accidentes, muchas de las desapariciones en el Triángulo de Bennington siguen sin explicación, alimentando la especulación y la intriga sobre lo que realmente está ocurriendo en esta región. 5. El incidente del Paso Dyatlov En febrero de 1959, nueve excursionistas rusos murieron en circunstancias misteriosas en los Montes Urales, en un incidente que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Los excursionistas, liderados por Igor Dyatlov, habían emprendido una expedición de esquí de travesía en las montañas cuando encontraron un destino trágico. Sus cuerpos fueron encontrados más tarde en una condición alarmante, algunos estaban semidesnudos, otros tenían heridas internas graves y uno de ellos incluso tenía la lengua arrancada. Aunque se han propuesto varias teorías, que van desde aludes hasta encuentros con fuerzas sobrenaturales, ninguna explica completamente los eventos que llevaron a la trágica muerte de estos jóvenes exploradores. 6. Las cabezas de la Isla de Pascua En la remota Isla de Pascua en el Pacífico Sur, se encuentran las misteriosas cabezas de piedra conocidas como Moais. Estas estatuas monumentales, talladas entre los años 1250 y 1500, varían en altura desde unos pocos metros hasta más de 20 metros y representan a antepasados ancestrales. La forma en que fueron talladas, transportadas y dispuestas en la isla sigue siendo un enigma, con teorías que van desde métodos avanzados de tallado y transporte hasta la intervención de seres extraterrestres o antiguas civilizaciones perdidas. 7. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines En marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció misteriosamente mientras volaba de cual el lampura Pekín con 239 personas a bordo. A pesar de una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes de la historia, coordinada por varios países, el avión y sus ocupantes nunca fueron encontrados. Aunque se han propuesto varias teorías, que van desde fallas mecánicas hasta actos de terrorismo, la desaparición del vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna. 8. El tesoro de Oak Island Durante más de dos siglos, buscadores de tesoros han intentado desenterrar el supuesto tesoro enterrado en Oak Island, Nueva Escocia, Canadá. Desde que se descubrió un foso excavado en la isla en 1795, se han realizado numerosas expediciones y excavaciones en busca del tesoro perdido. A pesar de descubrimientos intrigantes, como sistemas de túneles subterráneos y artefactos antiguos, el tesoro, si es que existe, permanece oculto en las profundidades de la isla, desafiando los esfuerzos de aquellos que lo buscan y generando numerosas teorías y especulaciones sobre su naturaleza y origen. 9. El monstruo del lago Ness Durante décadas, ha habido avistamientos y reportes de un misterioso ser habitante del lago Ness en Escocia, conocido popularmente como el monstruo del lago Ness Onesie. Descripciones del monstruo varían, pero comúnmente se describe como una criatura similar a un preciosaurio, con un largo cuello y una cabeza pequeña. A pesar de los numerosos avistamientos y expediciones en busca de Nessie, no hay evidencia definitiva de su existencia, lo que ha llevado a debates continuos entre creyentes y escépticos sobre la realidad del monstruo del lago Ness. 10. La desaparición de Amelia Earhart En 1937, la famosa aviadora Amelia Earhart desapareció mientras intentaba realizar un vuelo alrededor del mundo. Junto con su navegante Fred Noonan, Earhart desapareció en algún lugar sobre el Océano Pacífico mientras intentaba volar desde Papua Nueva Guinea hacia la isla Howland. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda y rescate dirigidos por la Marina de los Estados Unidos, el avión y sus ocupantes nunca fueron encontrados, dejando el destino de Earhart y las circunstancias exactas de su desaparición como un misterio perdurable. 11. Las pirámides de Egipto Las pirámides egipcias, especialmente las de Giza, continúan siendo uno de los mayores enigmas arquitectónicos de la historia. Construidas hace miles de años con una precisión asombrosa, la forma en que los antiguos egipcios pudieron erigir estas enormes estructuras de piedra sin la ayuda de tecnología moderna sigue siendo objeto de debate y especulación. Además, el propósito exacto de las pirámides y la forma en que se alinean con fenómenos astronómicos ha intrigado a arqueólogos y astrónomos durante siglos. 12. El manuscrito Voynich Este antiguo libro, descubierto a principios del siglo XX, está escrito en un idioma y un sistema de escritura completamente desconocidos. A pesar de los esfuerzos de criptógrafos y lingüistas de todo el mundo, el contenido del manuscrito Voynich sigue siendo un misterio, con ilustraciones de plantas, cuerpos celestes y extrañas figuras que desafían cualquier intento de traducción o interpretación. 13. La Tunguska-Dant En 1908, una explosión catastrófica ocurrió en la región de Tunguska, Siberia, causando una devastación masiva en un área remota. Aunque se han propuesto varias teorías, que van desde la caída de un meteorito hasta la explosión de un cometa en la atmósfera, la causa exacta de este evento sigue siendo desconocida, dejando un misterio duradero en la historia científica. 14. El Bigfoot Conocido también como Sasquatch en América del Norte, y Yeti en el Himalaya, el Bigfoot es una criatura legendaria que supuestamente habita en regiones boscosas y remotas de todo el mundo. A pesar de los avistamientos reportados y los rastros supuestamente dejados por la criatura, no hay evidencia definitiva de su existencia, lo que ha llevado a debates continuos entre creyentes y escépticos sobre la realidad del Bigfoot. 15. La desaparición del vuelo 19 En diciembre de 1945, cinco aviones de la Armada de los Estados Unidos desaparecieron misteriosamente durante un vuelo de entrenamiento en el Triángulo de las Bermudas. A pesar de una búsqueda exhaustiva que involucró a cientos de barcos y aviones, nunca se encontraron rastros de los aviones o sus tripulaciones, dejando a los investigadores perplejos por esta desaparición enigmática. 16. El misterio de la cripta de cámara vacía de la Gran Pirámide de Giza Dentro de la Gran Pirámide de Giza, hay una cámara oculta detrás de una puerta conocida como la Puerta de Gantenbrink. A pesar de los esfuerzos de los arqueólogos y exploradores para acceder a esta cámara, aún no sé. Ha podido determinar su propósito ni su contenido, lo que ha llevado a especulaciones sobre tesoros ocultos o conocimientos secretos que podrían revelar nuevos aspectos de la historia antigua. 17. Contribuciones de Tesla a la ciencia y la tecnología Nicola Chaslo fue un inventor visionario que contribuyó significativamente al campo de la electricidad y la ingeniería. A lo largo de su vida, Chaslo patentó más de 300 inventos, incluidos motores de corriente alternan, sistemas de transmisión inalámbrica de energía y tecnologías de comunicación. Su trabajo revolucionario sentó las bases para la moderna industria eléctrica y su legado sigue inspirando a científicos y tecnólogos hasta el día de hoy. 19. El Área 51 Ubicada en el desierto de Nevada, el Área 51 hectárea ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración y especulaciones sobre experimentos secretos del gobierno, tecnología extraterrestre y encuentros con vida extraterrestre. A pesar de los esfuerzos por parte de los investigadores y entusiastas del fenómeno OVNI para descubrir la verdad detrás del Área 51, el secreto y el misterio que rodean a esta instalación militar siguen siendo impenetrables. 20. La desaparición de la civilización maya La desaparición de la civilización maya en Mesoamérica a finales del primer milenio de ese es uno de los mayores misterios de la arqueología. Aunque se han propuesto varias teorías, que van desde cambios climáticos hasta conflictos internos y la llegada de los conquistadores españoles, el colapso de la civilización maya y el abandono de sus grandes ciudades y monumentos sigue siendo objeto de investigación y debate, dejando preguntas sin respuesta sobre lo que realmente ocurrió con esta antigua cultura. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por los misterios del mundo sin resolver. ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes alguna teoría o comentario sobre alguno de estos enigmas? Déjanos saber en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido como este, no olvides darle, me gusta, y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo video, Exploradores de lo Desconocido. Exploradores de lo Desconocido